Nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Y estamos de regreso con más contenido del mundo del espectáculo durante una hora completa llevándole el mejor sano entretenimiento y las mejores informaciones que se manejan a través de las redes sociales. Por supuesto, en las distintas plataformas también. Nosotras estamos aquí para hacer eco. Sí, siempre. Tranquilas, calmadas, pero antes de comenzar con estas informaciones internacionales. Mayi, tengo que hablar porque si no, no me voy a sentir bien. De lo que está pasando en nuestro país, porque hay que darle seguimiento a las informaciones que ya hemos dado anteriormente. Estoy hablando tanto del caso de Pamela Sued con Carlos Durán y también el caso del periodista, del comunicador del show del mediodía. Que por supuesto su equipo fue hacer su campaña también para allá. Por eso estoy recordando un poquito de lo que estuvimos hablando ayer. En el caso de Carlos Durán, eso lo dijimos aquí, que eso era un tremendo experimento porque una de las principales palabras que él dijo fue, bueno, si hago un video hablando de no violencia contra la mujer, como es normal que se hace estos tipos de publicidad, la gente no le iba a dar este seguimiento y tal vez no le iba a dar tanta importancia. Sobre todo. De una manera muy diferente lo realizó. Muy estratégico. Pero conjunto también a una empresa dominicana para llamar la atención para esto. Y de verdad que le funcionó porque se hizo viral y es siempre lo que él trata de hacer. Llamar la atención de una manera muy diferente para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Él es el rey de la creatividad y de hacer este tipo de campañas. Sobre todo como también transmite como tanta veracidad al momento de que están actuando, vamos a decir, estas campañas y sobre todo hay muchas personas que se creyeron en esta situación. Hay otras que conocen más o menos también el estilo de Carlos Durán que no lo creyeron, pero todos estaban porque fue como tan natural y como tan... Yo te dije, cuando yo vi el video yo dije, no, eso es otra cosa de la que hace Carlos porque de verdad... También, cuando vi la reacción de Pamela Sueli, la reacción de los demás que participaron en este live, yo dije, no, eso tiene que ser alguna campaña, publicidad, experimento social como hace Carlos Durán. El que sabe unir hilitos por ahí se llevó el cuento antes de que llegara el contenido o que llegara el libro. Así que esto fue parte de una campaña publicitaria para que usted tome conciencia. De esta manera es también un poquito lamentable de que alguien tenga que hacerlo de una manera creativa para que usted pueda prestarle atención a un llamado que diariamente se hace también de cosas que son... Que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Y es lamentable y también es de una manera admirable la creatividad que se hace, pero es lamentable de que tenga que hacerse de manera de entretenimiento o de chisme para que usted le pueda prestar atención a un llamado. Así vamos, en el caso de Julio Clemente, sabes que Iván Ruiz subió un video aclarando un poco la situación que él estuvo en la fiscalía y todo esto, y también mencionó algo de lo que dijimos ayer, que él le había puesto más de 10 querellas a la exesposa por esta misma situación de violencia física, y también le puso una orden de alejamiento que esto como que no se llevó a cabo. Él dice que parece que le quieren hacer daño, pero él está trabajando con la justicia, que si de verdad pasó lo que dice la exesposa de él, van a actuar justicia para lo que sea, lo que sea la verdad. Recuerden que la violencia de género no solamente se presenta de hombre a mujer, también de mujer a hombre, aunque sea un poquito menos común, pero esto también sucede. Así que lo que queremos es que todo salga a la luz, de que el culpable pague, sobre todo, y que también cómo se van a manejar las pruebas, si se tienen, y sobre todo a qué va a llegar este caso. Conocer la verdad, sobre todo. Pero ahora sí, vamos a hablar de los artistas internacionales, y una información que de verdad es bastante penosa. O sea, hay que hablar de que un integrante de Jessy Joy, los hermanos mexicanos, sufre un aparatoso accidente. Así es. Este martes 24 de noviembre, los seguidores de la banda Jessy Joy se llevaron una impresión, pues un integrante del popular dúo de hermanos apareció en sus historias de Instagram, encima de una camilla y con la pierna vendada. De acuerdo a lo publicado por Infobae, se trata de Jessy Huerta, quien compartió el aparatoso accidente que sufrió en su casa, en el que se lesionó una rodilla y lo mandó de emergencia al hospital, donde fue sometido a una cirugía de emergencia inmediata. Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me caí, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos, expresó el instrumentista de 37 años. Luego de dos horas, el hermano de Joy Huerta, quien el año pasado se convirtió en madre por primera vez, actualizó el estatus de su cirugía y celebró con sus seguidores que la operación había sido todo un éxito, pues pese al asunto, el asunto no pasará a mayores. Y gracias a Dios que no pasará de ahí y que de verdad, pronta recuperación para que tú veas que uno en su casa puede tener este tipo de accidentes y puede pasar peor de ahí. Entonces, es a veces muy lamentable hablar de este tipo, de todas las situaciones que son accidentes. La situación es negativa para aglomerarlas en esa circunstancia, pero nosotras como somos parte del espectáculo y también brindamos informaciones, tenemos que darle todos los por venir que estén involucrados sus artistas, como también noticias muy positivas, Yacy, estamos hablando de Michael Jordan en este momento, pues dona dos millones de dólares a una organización alimentaria más importante de Estados Unidos. El astro del baloncesto Michael Jordan donó dos millones de dólares a Feeding América, la organización de ayuda alimentaria más grande de los Estados Unidos. La donación de Jordan por motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos fue como parte de las ganancias de su documental The Last Done. En estos tiempos desafiantes y en un año de dificultad por el COVID-19, es importante que de nunca hacer una pausa y por supuesto siempre agradecer, dijo Jordan, me enorgullece donar ganancias adicionales de The Last Done a Feeding América y sus bancos de alimentos, miembros en Las Carolinas y Chicago, dijo la estrella. Siempre haciendo el bien, tú sabes que de verdad le fue bastante bien en esta vida, contando este tipo de documentales, de series, que en Netflix fue todo un éxito. Y los fanáticos de Michael Jordan, te digo que le dieron full seguimiento a esta serie. Sobre todo estamos hablando de un magnate del básquetbol y sobre todo también un gran empresario, recuerden que tiene su propia línea de calzado, que son los famosos Jordan, que todo el mundo quiere utilizar, todo el mundo siempre espera a la nueva línea de estos calzados para comprarlo y sentirse a la moda, por supuesto, y tiene un gran ingreso y también una gran fama. Es muy admirado por muchos de los jovencitos que quieren iniciar en esta carrera deportiva, sobre todo, y que ha marcado un antes y un después. Y cada vez que él tiene la oportunidad de dar su mano ayuda, de brindar apoyo a cualquier circunstancia, Michael Jordan lo hace. Así mismo, él siempre está ahí para dar esa ayuda. Y por supuesto, de todo lo que él ha recibido, ayudar a las personas que lo necesitan. Pero ahora vamos a hablar de la artista preferida de Maggi. Gracias también por especificarlo. B. Eilish, claro. Pues hace historia en los Grammy con su canción para James Bond, Sin Tiempo para Morir. O sea, yo me lo imaginaba porque de verdad la chica le ha ido bastante bien y ganando los Grammy, ni te digo. Y sobre todo a su corta edad, también que la posiciona en grandes listados, sobre todo grandes premiaciones y que ha roto muchas de esas, tal vez, muchas metas, que muchos, valga la redundancia, quieren llegar y que no pueden, con años y años en las carreras musicales no han logrado. Pero Billie Eilish ha roto un nuevo hito en los Grammy. Recuerden que también fue una de las artistas en llevarse cinco de los principales premios el año pasado, que también rompió récord en esta parte. Su tema para la banda sonora de la próxima película de James Bond, Sin Tiempo para Morir, ha sido nominada a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, pese a que la película protagonizada por Daniel Craig ha retrasado su estreno hasta 2021 a causa del coronavirus. Es la primera vez en la historia de los premios que se nomina una B.S.O. antes del estreno del filme al que pertenece. La canción de Eilish, compuesta por Not Time to Die, se publicó en febrero dentro de la campaña de presentación de los Grammys 2019-2020 de cara al estreno de la película en abril. Sin embargo, tras varios retrasos, la fecha de estreno de la última película de Crane, como Bond se ha fijado para un año después, y esto todo debido a la pandemia del coronavirus, que muchas actividades, muchas premiaciones, muchas películas se han retrasado al estreno debido a esta situación. Así mismo es, tú sabes que Billie Eilish, desde que inició su carrera, es éxito tras éxito, muy reconocida por los Grammys, que de verdad ese fue un tema de conversación por mucho tiempo, porque ganó la mayoría de estos galardones y este año, yo me imagino que va a seguir igual, porque también con todas estas nominaciones, antes de que se estrene esta película, ya está nominada, imagínate tú y ahí The Weeknd peleando por un lado, yo estoy mismo por otro, y Billie Eilish muy tranquila, gracias. Conforme, conforme, Jaycee, aceptando las cosas que le llegan tanto sea positiva o sea negativa, que en el caso de ella han sido muy positivas, por supuesto, a lo largo de esta corta carrera y su corta vida también, porque es una jovencita, aún todavía le falta conocer lo que es la vida. Pero bueno, en lo que ella conoce y celebra, estas nominaciones a los Grammys, y ya los Latin Grammys pasaron, nosotras tenemos que despedirnos. Así es, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy, recordarles que me pueden seguir en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Ailuna TV. A mí me pueden conseguir como Jaycee Díaz 1 en la página de Ailuna TV 53, Luna TV Oficial en Instagram, Luna Canal 53 en YouTube, Luna TV en Vivo y Luna Azul TV. Así que desearles un feliz viernes, Black Friday, cuídese en la calle, por favor. Por supuesto, estás de black hoy. Claro, tú sabes, está bastante negro este viernes. Así es. Y por supuesto, un buen fin de semana, cuídese, señor, el coronavirus todavía anda en las calles. Y nos encontramos el lunes por Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53.